¿Qué tal gente? Una locura lo que está pasando en mi vida, ya saben que he dejado un poco los videojuegos y estoy ahorita full NFT Estoy tanto con el Mirford, entraba al Dragonaria y hay un poco ahí una trastabilidad, pero estamos bien ya con el Axie Infinity como becario Y bueno, es una locura cuando mi manager se entera que yo estoy jugando su beca y que en 24 días hice 4000 DSLP Y vamos a ver su reacción, es una locura, aquí vamos a adelantarlo, ahí está, ahí me enfoca mi beca, número 46 No tengo nombre, por eso se asombra Vamos aquí a uno de los becados, que si está aquí en el directo me daría un buen favor, ¿vale? Porque no tiene nombre, ¿vale? Tiene 0046, fue buenísimo, fue buenísimo que yo estaba en el directo Y necesito saber quién es, pues, para ponerle un nombre y para pagarle también, ¿no? 183 DSLP media, media de 183 DSLP Pero tiene una media DSLP de 183, que es un montón, ¿vale? Tiene 1700 copas, casi 1800, que no están nada mal Sí, pasa, pasa Va volando Y si miramos su Axie Es que no son tan buenos, es que no son tan buenos Lo peor es que no sabemos quién es Es que no sabemos quién es, ¿no? Tenemos una cuenta que no sabemos quién la tiene No, porque seguramente fue uno de los cambios de cuenta Claro Se le puso el número 46, que era el que tendría la otra persona Tarde o temprano reclamará el pago, entonces Claro, claro Yo ni pidiendo mi pago, ¿sabes? Cuando le tengo que pagar, pues, joder, con los dichosos camiones, tío Pero para cada uno, con cualquier equipo, se puede subir, ¿eh? Sí, 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 sí Pero va volando, ¿eh? Un gran potar conlleva una gran responsabilidad Tío, por favor Es el cacho de esos diosos, tío No camiones Soy yo, XDDD, 24 días NFV46 ¿Eres tú, Skynet? ¿O estás troleando? Ah, ese día grité, grité de locura Cuando vi el directo, grité de locura Me vi todo el directo completo Chateando todo el día Estaba a mi corazón Mira esos peces Tiene dos peces con Barf Strike A ver, esto está bien Nunca los entendí Pero Barf Strike O sea, ninguno de los dos lleva el Goldfish Es lo que me flipa Tuve que hacer magia Y luego la planta, que está bien La planta está bien Sí, porque esa planta no se entendía Tuve que estudiar muchísimo esa planta No se entendía esa planta Tiene un poquito menos de vida Que otras plantas Pero esa carta es muy buena Esa carta mete más que... Pero va volando, ¿eh? Ese es el jugador fantasma Ese equipo es muy bueno A ver, este equipo está bien Pero a mí el Barf No me parece mejor Que el... El Barf lo están teniendo Esa planta nunca muere Ahí le digo que juego planta atrás Ahí le digo que juego planta atrás Pero el Barf no está mal Entre comillas Triple veneno lo he visto Pero con la planta veneno De la rama de cría De dos aguas Y el de Oranda Nimo El de Koi Clamsil Cuando no tengo ese combo Junto con la planta perfecta Lo que hago es buscar Cositas así Que no sean tal Pero que sea Que sea un buen... Que sea un equipo competitivo Hay veces Hay veces que no es así Pero... Está diciendo Es que sacarte al strike Es buen ardo Porque te dan mucho escudo Y cuando quedas con tres peces Ganas por el escudo Ajá Pero te da cincuenta Sí, sí A ver, da un montón de escudo y tal Pero joder, aún así La hostia Claro, no El chiste no es el escudo El chiste es el veneno Cuando la colocas una con una Sí, Argenis Hoy sortearemos dos pecas Bueno, con un rectil Sería buenísima, ¿no? Pero doble pez Terminator Vale, me preguntaron antes Que estaba comentando un poco ¿No aumenta? Hola, Sara Guapetona Y ahí acaba, ¿no? Mal que pase algo así Ahí viene la mención honorífica O sea, cuando la rentabilidad es tan bestia Y bueno, vamos a ver ¿Pero quién es ese canete tan bestia? Vamos a ver Ahorita ya me hicieron mi primer pago Vamos a ponerlo en lo que es pantalla completa Full screen Y bueno Vamos a ver unas partiditas, ¿no? Primero hay que celebrar, muchachos No he estado haciendo directo Pero que Ta-ta-ta-ta 1.800 copas 1.800 copotas Con un team que Que está bueno, ¿ah? O sea, yo creo que es el nuevo meta Acabo de inventar el nuevo meta Ojalá que no se enteren Porque Lo descubren y nada Les voy a enseñar mis Mira, hay una racha, tío Una racha De 1 2 3 4 5 6 7 8 Wings No lo puedo creer, de verdad Porque venía de una racha de derrotas Venía de una racha de derrota Wings Derrota Wings Derrota Wings Y como cuando empecé ya a acercarme a ganar las copas Comencé a ganar Y me metí Pero todo era gritos 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 Y llegamos a la celebración ¿Ah? Vamos a ver las dos últimas Así un poco rápido En un tipo por dos Ya ustedes lo verán en cámara lenta Voy a poner mi carita por acá Acelerar ahí un poquillo Ahí Yo siempre trato de reventarlos Muy rara vez robo Sin veneno en veneno Trato de aguantar Dependiendo de lo que me salga Es bien variante De verdad Hay demasiadas estrategias que tengo Porque Bueno Me toca terminator Bestias Plantas Agua Doble agua Doble triple planta De verdad Hay demasiadas Arriba hay demasiadas estrategias Que no les podría decir Como que algo fijo De que es lo que siempre hago Porque no hay un siempre hago Siempre es Una persinada Y ves Esto salió muy mal Ves Eso salió horrible Pero no puedo Siempre voy a la segura Siempre voy a la segura Y un poco de suerte Cuando tiene que haber suerte Acá siempre seguro Ves Seguro Seguro Ya Y acá Yo sé que va a atacar con todo Vamos a la suerte Vamos a la suerte Doble carro Vamos a la suerte Y salió la suerte Pues No era tanta suerte Porque era obvio que iba a atacar Pero es que ahí está el tema ¿No? Me va a morder Me va a golpear Porque él lo mordería Perdería mi turno Pero bueno Ahí está ¿No? Y ahora un poco de suerte Porque vamos a buscar la critical Vamos a buscar la critical Buscamos la critical Y Y Y salió la critical Y salió dos veces Bueno ¿Qué podemos hacer? Es un 20% gente Es un 20% de critical O sea tampoco es Madre mía Ese canete Te has rezado Todo el rosario Santa Rosita Te vino muy bien Dejates tu cartita No No Un poco de esfuerzo también ahí He tenido mal los días Es día de día Que nunca he sacado critical Ahora vamos con un Terminator Me voy a enseñar las cartas ¿No? Yo hago una RP Y no enseño las cartas Bueno ahí está la planta Jodida esta planta Porque Ahí jode Este porque Cuando estás inactivo duele Así que lo mejor es no estar inactivo Y un Terminator ¿No? Como digo Estas más son partidas Si quieren que traigan mis partidas Ahí Apoyen el video Compártanlo Y nada Pues Les estaré pronto trayendo Mis partidas Acá le robo ¿No? Genero carta y robo Ojo que Esa de generar carta y robar Exquisita Porque no le pego Porque no le voy a hacer daño Tiene escudo Y Generar carta viene buenísimo Porque ahora Tengo más cartas Para poder jugar ¿No? Ahí me saca critical Me pone nervioso Esa critical Porque sé que no lo voy a matar Y bueno pues Me toco cartas Me toco cartas Y las cartas Suficientes Para Para sobrevivir Y lo mato Y sobrevivo O sea Ya una pesadilla Para él Y bueno Ahora elijo Dale una pequeña mordida Y le quito No le quito nada ¿No? Pero bueno Siempre a la segura Siempre a la segura Ahí La fe del critical Fallo Y la mordida Quería hacer Quería hacer la mordida Yo Bueno ahora ya sé Que no va No va a pasar nunca Entonces Me va a dejar Stoneado Es muy probable Que él me stone Entonces me quito el stun No me dejó Bueno no importa Sacamos critical Salió critical Y fallo el carro Y si así seguimos Igual Ahora me va a stonear Y dicho y hecho Me stonea Es que tarde o temprano Me va a tener que stonear Porque tiene miedo a morir Y entonces Ahí está su miedo a morir ¿No? Me stonea Fallo Ahí ya está Lo que él debió hacer Es penetrar Esta jugada Debió hacer Muerdo Y penetro Claro El problema es que No le hace muy rentable Además no tenía cartas ¿No? Y listo Perdió Abandonó todo Por el ataque Con la fe El mega fe Critical Y listo 1800 copas Y tengo muchas más partidas Muchachos Miren todas estas partidas Tenemos un Pez plan Doble pez Tenemos un bestia pez Un bestia Un clásico Otro terminator Pero terminó con bestia Con bestia atrás Creo que era este Llegaba a ganar Con bestias atrás Dejándolo sin energía Ese es mi fe ¿No? Siempre dejándolo sin energía Y nada pues muchachos No olviden de apoyar este video Compartir Dejar su like Y ahí Dejarme en los comentarios Que le pareció Esta locura Gente Hasta luego No olviden de apoyar este video No olviden de apoyar este video